Pues la noticia está sin duda con el discurso que dio ayer el presidente Gustavo Petro en el balcón en la casa de Nariño al frente de unas 3 mil personas dicen desde el gobierno que asistieron y fue un discurso de una hora 10 minutos de duración en la cual hizo alusión a varios puntos un tema absolutamente histórico invitando al pueblo a la revolución un discurso que muchos sectores han considerado incendiario con muchas alusiones históricas a expresidentes como Alfonso López Pumarejo como el general José María Melo también alusiones a Bolívar por supuesto hizo alusión a sus reformas una de ellas la reforma a la salud dice que si estas no se llevan a cabo pues de todas maneras uno de esos puntos que ha sido el punto de discordia que son las EPS de todas maneras van a desaparecer aparte del discurso esto dijo sobre las EPS si yo dejo que la ley siga si el congreso de la república no apoya las reformas las EPS morirán como en un dominó saliendo definitivamente del mercado como un dominó que se cae ficha tras ficha eran 110 no quedan sino 6 vivas lo que estamos proponiendo es una reforma a la salud ordenada un cambio de funciones una priorización diferente si ese cambio ordenado no es posible por la codicia del corto plazo entonces habrá un cambio desordenado y es la quiebra permanente y continua del sistema de EPS en Colombia y así sucederá con los fondos privados de pensiones los fondos privados de pensiones ya no dan ahorro ahí está haciendo alusión a reforma a la salud las EPS desaparecerían si no se llevan a cabo estas reformas y también a la reforma pensional los fondos privados de pensiones también desaparecerían si no se hacen estas reformas pero hubo un hilo conductor a lo largo de todo este discurso y fue el llamado al pueblo dice el presidente gustavo petro que si no se le permiten hacer estas reformas el pueblo está llamado a hacer una revolución de intelectuales si era la reforma o era la revolución a mí me parece que van de la mano las reformas pueden llevar a una revolución el intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con bolívar como lo estuvo con melo como lo estuvo con lópez pumarejo y gaitán y por supuesto el discurso no estuvo exento de dardos dardos que lanzó a los partidos de la ex coalición si es que todavía se puede decir así porque dicen desde el ministerio del interior que todavía está en veremos que podría lanzarse un salvavidas a esa coalición pero dardos al partido conservador dardos al partido de la u dardos al partido liberal y a su jefe único estamos hablando del expresidente césar gaviria trujillo diciendo que efectivamente necesitaron de estos partidos para poder llegar al gobierno pero que después se echaron para atrás con un mensaje directo de los dueños del capital de los dueños de los bancos al expresidente césar gaviria para que no apoyara las reformas se echaron para atrás solo porque los dueños de los bancos los dueños del capital presionaron a uno de sus mayores voceros el expresidente gaviria para tratar de oponer 6 de la mañana 36 minutos pues ahí tiene usted paola usted que lo vio muy juiciosa ayer este discurso del presidente gustavo petro donde hubo para todos los lados sin duda también lanzó dardos contra el expresidente álvaro y vélez porque cuando era senador pues se había aprobado esta ley 100 que hoy se quiere reformar de la salud no realmente cuando empezamos a analizar palabra por palabra este discurso frase por frase pues efectivamente si se mostró más bien retador el presidente gustavo petro aunque otros podrían tener una lectura distinta respecto a esa necesidad de ese apoyo del pueblo no porque quería mostrarse más bien que nuevamente ese llamado a que la gente efectivamente sea la encargada de hacer esa revolución la hora que mencionó en varias ocasiones lo cierto es que hoy el presidente gustavo petro después de esa agitada agenda del día ayer amanece entonces en españa ya llegó sí señor ya llegó a españa ya está listo para lo que va a ser un viaje de varios días hasta el 5 de mayo va a regresar en esta primera visita oficial como presidente de la república el día de hoy es día festivo en españa inicialmente va a tener un encuentro más bien tranquilo en la sexta versión de la feria de servicios es una feria de emprendedores colombianos ese va a ser el encuentro de hoy digamos que no va a ser tanto de la agenda oficial mañana si es el día importante porque mañana va a ser esa ceremonia la cual va a ser recibido en el palacio real de madrid por los reyes de españa y después va a tener un encuentro oficial claro un recorrido entonces por estos días del presidente que han sido muy muy movidos lo cierto es que ayer antes de su discurso de hora 10 minutos en la plaza de armas pues tuvo una actividad un poquito más tranquila más calmada la posesión entonces de los nuevos ministros pero también del director de la unidad nacional de gestión del riesgo también de quién va a ser la directora de la sik que eso estaba intervindad sí señor y también ya me dijo usted gestión del riesgo del dapre los siete ministros y la sik sí señor pues mire con una frase también muy particular hemos estado juntos en las vicisitudes de una lucha política que aún no termina sino que ahora se puso más bueno esto se puso bueno esto comienza tras el revolcó ministerial que vivió el gobierno del presidente petro apenas nueve meses después de su inicio y luego de la solicitud de renuncia protocolaria a todo su gabinete el presidente gustavo petro inició la semana posesionando a sus nuevos líderes una lucha política que aún no termina sino que ahora se puso fue bueno petro invitó a sus ministros a trabajar día y noche para consolidar las transformaciones y el cambio que según el mandatario se requiere allí se refirió a la reelección he pedido que en donde están nuestras prioridades programáticas el gobierno trabaje día y noche trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial o sea que eso equivale a una reelección sólo hay que trabajar más para sus ministros del interior y fernando velasco y de salud guillermo alfonso jaramillo la tarea fue sacar todas las reformas teniendo en cuenta que han sido aceptadas en algunos momentos por los partidos habían sido aceptados por los partidos políticos y retrocedieron por las presiones y las presiones provienen de un grupo de poder de un interés creado a través de la ley 100 a la nueva ministra de agricultura jennifer mojica le recordó que hay que lograr la reforma agraria para poder cumplir con el acuerdo de paz y si no se le permite al gobierno la facilidad de comprar porque no estamos hablando hoy despropiar tres millones de hectáreas tal como reza allí entonces no se van a cumplir los acuerdos de paz a quien fue su secretario de hacienda en la alcaldía de bogotá y quien hoy se convierte en su ministro de hacienda ricardo bonilla le recordó que nada se no pasa por la reforma tributaria que con el ministro campos o campo logramos aprobar en el congreso está demandada como siempre sucede en estos casos hay que defenderla jurídicamente porque si lograran derruirla pensando que las reformas tributarias solo pueden afectar a los de a pie para william camargo nuevo ministro de transporte la tarea es que espera mucho de él pues tienes que sacar adelante las vías terciarias que se prioricen las vías terciarias las vías campesinas el paso al modo férreo de transporte que es el que convive y ayuda a mitigar la crisis climática cabe destacar que también posesionó a olmedo lópez martínez quien llega a ocupar el cargo de director de la unidad nacional de gestión del riesgo y a esto se le suma la llegada de maría del socorro pimienta como la nueva superintendente de industria y comercio bajo su liderazgo se estará llevando a cabo el proceso de integración entre avianca y vivar así como toda la crisis que se vive en el transporte aéreo petro les deseó buen viento y buena mar recordando que se moverán hacia un campo de batalla en el que hay que triunfar el comentario de mauricio el presidente gustavo petro el día de ayer con ocasión del primero de mayo tiene varias dimensiones que vale la pena destacar la primera de ellas es su esfuerzo más exitoso para convocar gente alrededor del balcón o de sus discursos o de eventos especiales como por ejemplo la erradicación de las reformas en este caso logró llenar la plaza de armas hay que decirlo eso sí que buena parte de quienes asistieron eran sindicalistas que estaban celebrando el día primero de mayo pero también hay gente de otras vertientes que lo vio especialmente a través de pantallas gigantes como algunas colocadas en la plaza de bolívar con una afluencia mucho menor de público en segundo lugar hay que destacar esto sucede en un momento en que las encuestas muestran que sus niveles de desfavorabilidad han alcanzado los puntos más altos desde que es presidente 57 por ciento de desfavorabilidad según la última encuesta de invamer mientras la favorabilidad es de sólo el 35 por ciento el discurso en sí mismo ha sido una reiteración de esas estrategias de confrontación y polarización que ha venido mostrando en su retórica casi que desde el mes de octubre del año pasado cuando pronunció el célebre discurso en tono frente a un grupo de indígenas en este caso volvió a hablar de esclavistas el día de ayer de descendientes de esclavistas en confrontación con los descendientes de esclavos volvió a hablar de la importancia de la primera línea como una de las elementos claves de la estrategia de tratar de garantizar la movilización social también dijo que era gracias al estallido social que él había llegado a la presidencia de la república y en todo ese proceso agarró en contra de las eps de los fondos de pensiones y de los grandes líderes del poder que según él son los que están obstaculizando el paso de las reformas justamente en ese frente se alcanzó el punto más alto de la retórica cuando dijo sencillamente que las reformas y la revolución van de la mano las reformas y la revolución van de la mano o cuando dijo que un intento por coartar las reformas debería llevar o podría llevar a una revolución todos esos elementos de retórica claramente muestran que su estrategia es cada vez más beligerante cada vez más polarizante cada vez más divisionista y está tratando de apoyar con la calle su otra estrategia que es la de ir persuadiendo políticos individualmente considerados para que apoyen sus reformas surtirá efecto esta estrategia tendrá un éxito en la calle podrá conseguir la cantidad de votos necesarios en el congreso hay que destacar que ayer también mencionó que está dispuesto a negociar parte de sus reformas o aspectos de sus reformas en el congreso son respuestas que aún estamos por ver de cualquier manera el presidente petro el día de ayer elevó su apuesta en el mismo sentido que lo venía haciendo desde la semana anterior con el cambio de gabinete y tratando de jugársela el todo por el todo con este con esta convocatoria a la movilización social